Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu belleza incalculable y esos ojos adorables Del color del primer grito de la aurora Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Y es acariciar tu vientre y bajar al mismo centro Y subir hasta la cima de tus senos Y besarte tiernamente, suavemente Hasta oírte entre suspiros Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Esos labios que humedeces con malicia tantas veces Y ese gesto de tu boca que enamoras Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu respuesta en la caricia justamente cuando te amo Y tu piel que es pura fuego entre mis manos Y es que tú estás hecha justo a mi medida Y tu cuerpo moldeado Y tú estás hecha justo a mi línea Para amarlo yo 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 Por amarlo yo Yo quiero ser como el sol Que te acaricia la piel Y quiero ser manantial De agua fresca que calme tu ser Y yo quiero ser el calor Que tú buscas en la oscuridad Y la primer sensación Que tengas al despertar Quiero que pienses en mí Aunque no quieras pensar Quiero ser tu obsesión y tu dicha Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Hacerte florecer Amarte hasta morir Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu decisión final Yo quiero ser tu amor No necesito más No me pidas paciencia Que la vida no sabe esperar Su magia Y verte amarte Y verte amanecer No necesito más No necesito más No necesito más Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de ser tu amor Yo quiero ser tu amor No necesito más No necesito más Yo quiero ser tu amor Y te amanecer De punta a punta Y te amanecer Palmo a punta a punta Palmo 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 a punta Así como imaginaba Solo los dos en silencio Enredados en la cama A mí me has soñado tanto, este precioso momento, pero esto es lo máximo estoy, estoy entrando en tu cuerpo. Siento tu pecho agitado, y tu vientre como el fuego, los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo. Oh, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber, hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Una vez más te acaricio, mientras tu piel se estremece, y se despierta el instinto y otra vez, quiero poseerle. Siento tu pecho agitado, y tu vientre como el fuego, los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo. Oh, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber, hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame.